Bueno, la recolección de piñones es una práctica cultural que realizan los habitantes tanto de la provincia del Neuquén como de la provincia de Río Negro. Cabe destacar que la gente suele venir a las zonas de extracción de piñones de recolección donde se encuentra la Araucaria, en los departamentos de Luminé, departamento de Loncopue, departamento de Picunches se establecen en campamentos, pasan varios días para hacer la recolección. Por lo general la gente recolecta de las araucarias que están cerca de la ruta, no se extienden más de dos kilómetros de la ruta y vale aclarar que muchas de las personas que hemos encontrado en esos campamentos no realizan la práctica adecuada que se les recomienda cuando se autoriza o cuando se abre la temporada de piñones, que es que los piñones se recolectan del suelo. Hemos encontrado mucha gente dañando las plantas con lazos, con gomeras, con piedras para bajar la cabeza de piñón. El piñón va a estar más duro cuando se desarme la cabeza y esté en el suelo, no antes. Entonces tenemos que ser conscientes de que cuando se haga la recolección siempre se haga el suelo. Nosotros cuando autorizamos o cuando encontramos a la gente en estas áreas, lo que les recomendamos es que por cada tres piñones que recolecten, por lo menos siempre dos, que los entierren, para que pueda restaurarse o renovarse el bosque. Estamos en una etapa donde el bosque de araucarias está en detrimento por enfermedades y en los bosques no hay ya renovales. Entonces, la gente le pedimos que el que vaya al bosque araucarias encuentre piñones, por favor, entierre, siembre esos piñones y la práctica que se puede empezar ahora culturalmente es el año que viene, cuando vuelvan, ver si salieron los plantines de las semillas que dejaron.